Suéltame, suéltame vivir mi vida ¡Vamos! Suéltame, suéltame, suéltame Tengo perdido, haz que sufrir Suéltame, suéltame vivir No me tienes miedo a más a vos No me tengas de mirar No se vuelven los dos No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y se me cuidan Pero si por qué te te vas a garantizar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y se me cuidan Pero si por qué te te vas a garantizar Te perdonaré O sea, bueno, gracias Para Santino Con su mamá Claudia Y su noche Y su amor Corjito Con un marido Buenas, Corjito Un salto, una salsita ¡Gracias!